Hoy en Uruguay todo demuestra en esta instancia hacia adentro y hacia afuera del país lo que Uruguay es en lo que refiere a las oportunidades que se le dan a las inversiones a nivel mundial. Sin duda esto es una demostración muy clara, lo decía el Presidente de UPM, la presencia hoy aquí de autoridades del gobierno anterior y del actual gobierno nos marca claramente que el sistema político uruguayo apuesta a un desarrollo y a una credibilidad que sin duda nos debe hacer sentir a todos los uruguayos orgullosos. Bienvenidos ustedes en esta etapa tan particular que como bien se decía, comenzó con el gobierno anterior y hoy estamos inaugurando la misma. Eso es una verdadera política de Estado uruguayo que queremos remarcar porque es algo que se nos identifica a nivel mundial como en pocos lugares se da. Bueno, esa realidad nos permite hoy estar inaugurando esta terminal con una obra de gran magnitud. Un techado en 51.000 metros cuadrados, 5 hectáreas en el puerto de Montevideo, techadas, preparadas para recibir anualmente unos 100 barcos y 6 trenes por día. Eso sin duda nos marca claramente una posibilidad real de desarrollo en eso que todos los uruguayos anhelamos, la generación de oportunidades para nuestra gente. Y para que estas cosas sucedan no basta solamente con dar continuidad a las políticas de Estado que Uruguay nos tiene acostumbrados, sino también es importante que en el exterior nos vean como un país para aterrizar estas inversiones. Y esto es lo que ha acontecido acá. Para poder dar cumplimiento a esta nueva etapa ha habido mucho trabajo. Y se decía recién por parte de la gente de UPM el agradecimiento a las empresas uruguayas. Y yo lo quiero destacar. Porque vaya si se han comprometido todas y cada una de las empresas que han tenido que ver con esto para que hoy sea una realidad. No solamente con el compromiso puntual de la construcción, del avance de la obra, sino también con la capacitación permanente hacia su gente. Con la posibilidad real de dotar a los funcionarios que trabajan en estas empresas, capacitarlos y prepararlos para el desafío del futuro en nuestro país. Que está llamado a grandes cosas. Todo esto sin duda a nosotros en particular como gobierno nos compromete aún más hacia el futuro. No es solamente dar cumplimiento a un compromiso asumido, sino también preparar el Uruguay del futuro demostrando al mundo en esta instancia de que Uruguay tiene las puertas abiertas para que estas cosas sigan sucediendo. Esas oportunidades sin duda nos van a permitir mitigar la problemática que se da en la región y en el mundo en lo que hace a la generación de oportunidades para nuestra gente. El trabajo, el desarrollo, la inversión, las oportunidades, la credibilidad de un Estado como en este caso y por sobre todas las cosas, la oportunidad que todo esto junto nos permite pensar en que en Uruguay las cosas son posibles. Y para que esto tenga una continuidad, el Estado uruguayo a su vez ha marcado claramente en la política internacional la decidida opinión en lo que refiere a la apertura de nuestro país al mundo, para que tenga una continuidad todo lo anterior. Esa oportunidad hoy da un gran paso. esperemos poder culminar con el resto del proceso y estamos trabajando para ello, como bien se decía, en una obra ferroviaria que nos ha movido el piso en lo que hace a la tarea específica para poder adecuar la red ferroviaria a las nuevas tecnologías que hoy se están incorporando en nuestro país. Pero que además eso nos va a permitir pensar en un desarrollo en otras ramas ferroviarias que nos permitan seguir creciendo en esta modalidad de transporte que es una modalidad más de las habituales que tenemos en nuestro país. Es una oportunidad que Uruguay no la desaprovechó y que queremos no solamente transmitir nuestra gratitud hacia la empresa que apostó a nuestro país, sino también transmitir a otros empresarios que nos están mirando de que vamos a seguir en esa línea como la única forma de poder mostrar al mundo que Uruguay quiere y quiere desarrollarse, quiere y quiere demostrar que tiene sus puertas abiertas para el crecimiento donde de alguna manera aterrice también de forma importante a aquellas familias más vulnerables. Esto en general nos va a permitir salir todos juntos y todos, todos. Hoy veo acá al Ministro Rossi, veo autoridades de OPP, de Economía, del Gobierno anterior, todos debemos defender esto con mucha fuerza. Porque muchas veces se ven las cosas que nos dividen, pero lo importante es que estamos juntos. Y es la demostración más clara de que en Uruguay, más allá de las discrepancias, hay muchas más cosas que nos unen. Apostemos a ello y para que esto sea posible, la demostración de esta empresa nos va a permitir pensar en esa realidad que todos anhelamos. Gracias por acompañarnos sinceramente y gracias también a UPM por la comprensión que siempre han tenido y la confianza que hemos generado que nos va a permitir salir trabajando juntos. Gracias.